Oiga, pero mire, sobre este mismo caso, y a pesar de que su hermano es uno de los involucrados directos en este proyecto tan polémico de Valle de Reyes, bueno, pues el exgobernador priista Natividad González Parás evadió hablar sobre temas políticos de la actualidad. Al ser abordado por los medios de comunicación y luego de asistir a esta toma de protesta de Minerva Martínez, como presidenta del Colegio Mexicano Independiente de Abogados del Noreste AC, el exmandatario estatal se rehusó a opinar sobre temas como el desempeño de la actual administración, la inseguridad y el desabasto del agua. De tal modo, recalcó que desde que dejó la gobernatura no hace declaraciones políticas y que se mantendrá en ese mismo contexto.